¿Cómo me importan los detalles? Sí, muchos detalles. Muchos detalles y por eso tenemos un nuevo informe, Ale. Sí, justamente, para entrar en detalles. ¿Por qué se fueron y a dónde se fueron los ministros de la calle? En tres años y ocho meses de gobierno, bueno, cambió el gabinete original, o sea, los ministros que asumieron el primer día de gestión de gobierno allá por marzo del 2020, y solamente cuatro quedan, como decíamos. Esa famosa foto, que estaban todos los, el nuevo gabinete ministerial, el secretario, los subsecretarios de cada gobierno, el secretario de presidencia, el prosecretario. Bueno, de esos quince que aparecieron en esa foto de presidencia, solamente cuatro continúan en el cargo, sin ningún tipo de movimiento. Hablamos de Azucena Robleche, del Partido Nacional, ministra de Economía y Finanzas, de Javier García, también del Partido Nacional, ministro de Defensa, Pablo da Silveira, también del Partido Nacional, ministro de Educación y Cultura, y por último, Pablo Mieres, que es del Partido Independiente, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. De esos cuatro, hay tres, sí, creo que tres, pero que ya estaban dados desde antes, en la campaña presidencial, ya obviamente se sabía que Azucena Robleche iba a ser la ministra de Economía, y que Pablo da Silveira iba a ser el ministro de Educación y Cultura. Después había otros nombres como Pablo Bartol, que se sabía que iba a ser el ministro de Desarrollo Social. Bueno, después a más cercano, la Rañaga, parecía también muy cercano a ser el ministro del Interior. Pero estos ministros que quedan son ministros del entero riñón, del presidente en su campaña electoral. Bueno, y otro que está desde el principio, pero lo que hizo fue cambiar de cartera, fue Omar Paganini, que estuvo al principio en Industria, bueno, desde la Asunción allá en el 2020, hasta ahora que se lo pasa a Cancillería por la salida de Bustillo, ¿no? Repasemos los motivos de la salida de cada uno, comenzando por los que dejaron por voluntad para, bueno, para dedicarse a otra actividad. Arrancamos por Talvi, ¿no? Ernesto Talvi, del Partido Colorado, abandonó allí la política en 2020, duró 120 días, no más en el cargo de ministro. Los días del Greg Mortimer. Sí, los días de... De traer uruguayos. Sí, sí. Estaba siempre allí al firme, recibiendo a los uruguayos que regresaban en plena pandemia. Hizo un trabajo de cónsul en ese momento, hizo un gran trabajo de cónsul, no de ministro de Relaciones Exteriores, sino de cónsul de ver, solucionar problemas de uruguayos que están en el exterior. Bueno, no se ha mostrado después que se fue, ¿no? Desapareció de la política. Recién en julio de este año reapareció, bueno, con un informe, recordemos que él es economista, y desde España, bueno, salió un informe donde él habló del dólar y de la pérdida de competitividad, temas económicos, pero, bueno, no de política partidaria. En su lugar quedó Bustillo, que, bueno, después vamos a hablar, obviamente, de la renuncia de Bustillo. Sí, recordemos que Talvi, es muy importante la figura de Talvi, porque era la figura que aparecía dentro del Partido Colorado para, digamos, romper los esquemas, un nuevo candidato, un candidato que venía con una idea... Renovadora. ...un modelo, hablaba del modelo chileno, etcétera, que se... Los liceos prometidos. Los liceos prometidos, exactamente, que se puso al hombro el Partido Colorado, se puso al hombro el liderazgo del Partido Colorado, que tuvo una buena votación, el Partido Colorado, gracias a Ernesto Talvi, que de un momento a otro dijo, no es lo mío esto, no me siento cómodo en la política, y se fue. Bueno, y queda en su lugar alguien muy cercano al presidente de la República, ¿no? Porque Bustillo tenía una muy buena relación con el presidente de la República y podía, de esta manera, el presidente trabajar de la manera que lo hizo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, marcando mucha presencia, cosa que con Talvi parece que no sucedía, o era más difícil. Después tenemos la salida del cabildante Daniel Salinas, ministro de Salud, que renunció en marzo de este año y pasó a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCU, de la Universidad Católica. Él ya lo había dicho, ¿no? En varias oportunidades que su participación en la política iba a ser como una estrella fugaz que brillaría y que se apagaría en determinado momento. Bueno, y algo así fue porque en la pandemia fue, obviamente, el ministro que tuvo más protagonismo dentro de la pandemia y en realidad la piloteó bastante bien, según dicen los analistas. Y en su lugar queda Karina Rando, también cabildante, ¿no? Sí, que ya estaba en el Ministerio. Que ya estaba, sí, ya estaba trabajando junto a Salinas. Bueno, en el Ministerio del Interior comenzó, todos sabemos, Jorge Larrañaga, quien falleció en mayo de 2021, y en su lugar quedó Heber, que también tuvo que abandonar el cargo y ya vamos a retomar esta salida. Heber, que bueno, que ya había estado también en otro ministerio. Venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, perdón, y estuvo inmerso en toda la polémica en torno a la entrega del puerto a la empresa belga Catunassi, que derivó en una denuncia penal, incluso. Podemos decir que Heber era uno de los que continuaba allí al firme de una de las carteras, por lo menos, porque había pasado de una a otro, pero bueno, ahora llega la remoción, la tan pedida renuncia del ministro. Hombre de entera confianza del presidente. También, también nacionalista. Vamos con Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social, que asume allá en el 2020, y que bueno, deja la cartera el primero de mayo de 2021. Todos recordamos quizás, ¿no?, este primero de mayo, porque estábamos todos con el tema del festejo, y bueno, y las reuniones, y la reivindicación de todos y cada una de las organizaciones que trabajan junto al PIT-CNT, y bueno, y nos enteramos vía Twitter que el presidente comunica que Bartol, sí, sí, saca protagonismo a lo que tiene que ver el primero de mayo para, bueno, hablar de que Bartol iba a dejar la cartera y que nombraba al nacionalista Martín Lema, también dirigente muy cercano al presidente de la república. La razón por esta remoción, bueno, la cartera, según dijeron, iba rumbo a políticas focalizadas, eso fue lo que dijo el presidente unos días antes de su decisión, y bueno, al año de haber sido cesado como ministro, Bartol fue designado como gerente de Desarrollo Social del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, ¿no? Exacto, Bartol, que ya venía, como decía ahora al principio, era uno de los ministros cantados que ya venía trabajando en la campaña, y de hecho las entrevistas que daba durante la campaña eran como el ministro de Desarrollo Social, en caso de que gane Luis Lacazepo la presidencia de la república, él venía a hacer un trabajo en el Centro Juvenil Los Pinos, allá en la zona de Casabase, un centro que incluía diversas herramientas sociales de integración y socioeducativas para jóvenes de contexto crítico, un buen trabajo, que lo había hecho Pablo Bartol, y que se esperaba que tuviera una línea similar en el ministerio, que no la pudo llevar adelante, y recuerden aquella promesa, gran promesa de llevar el Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad Casabase. Sí, Los Pinos que también eran proyectos muy cuestionables. Sí, por su vínculo también, su forma vinculada a la iglesia. Sí, claro, y por las formas de selección. Bueno, vamos con la salida de Un Colorado, de Carlos María Uriarte, que fue en junio de 2021, fue comunicada también por Twitter, pero esta vez lo hizo el ministro de Ambiente, líder del sector Colorado Ciudadanos, Adrián Peña, y escribió, hemos propuesto al presidente de la república el nombre del ingeniero Fernando Matos para encarar una nueva etapa al frente del ministerio en representación de nuestro sector Ciudadanos. Eso fue lo que escribió en aquel momento. Bueno, minutos más tarde, la calle publicó un mensaje en la misma red en el que planteó que la remoción de Uriarte fue en acuerdo justamente con el Partido Colorado. ¿Qué fue lo que pasó con Uriarte? Bueno, él no renunció, sino que lo removieron del cargo de común acuerdo entre justamente el presidente de la república y el Partido Colorado, porque tanto el gobierno como el partido había disconformidad con la gestión de Uriarte. A su vez, dentro de Ciudadanos había discrepancias con el manejo político del ahora exministro, y confluyeron varias visiones negativas que desembocaron en que se pidiera entonces la salida, la remoción de este ministro. Según publica la diaria, el problema de Uriarte era muy parecido al de Bartol, y también al del ex canciller Talvi. Decían que faltaba cintura política para la conducción del ministerio y para liderar la gestión. O sea, claramente tuvieron allí diferencias con lo que pretendía el presidente de la república sobre la gestión de estas carteras. Y llega la renuncia del Colorado, Germán Cardoso, ¿no? Al Ministerio de Turismo, se dio el 20 de agosto del 2021. Esto fue después de que renuncia el exdirector de turismo, Martín Pérez Banchero, quien aseguró, mediante una nota de prensa que salió en búsqueda, que Cardoso lo iba a echar si se negaba a firmar una serie de compras directas por excepción. Bueno, Banchero lo que hace es acusar al ministro de adjudicar millonarias inversiones publicitarias acudiendo a compras directas y sin seguir las normas vigentes. Esto generó, no sé si se acuerdan, un revuelo. Sí, por supuesto, fue investigado esto. Está en la justicia. Exacto, está en la justicia aún. Bueno, la oposición se mostró firme. El diputado Antonini siguió este tema. Pero escuchemos lo que decía Cardoso al momento de renunciar. Mi olfato político también me indica que existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación. No les interesa escuchar la verdad, no les interesa analizar los expedientes, no han visto las pruebas, ya actores han salido a formar opinión sin ni siquiera haber analizado cuál es el alcance de los expedientes que hemos presentado ni el contenido de los mismos. Está claro que el objetivo es otro. El objetivo es tratar de dañar o de destruir mi reputación. Y eso no lo voy a permitir. No lo voy a permitir bajo ningún punto de vista ni bajo ningún concepto. Porque tengo la más absoluta y certera tranquilidad de haber actuado siempre al amparo del derecho, de las normas jurídicas y haber procedido de acuerdo a las circunstancias como lo marca la Constitución de la República y el TOCAF. El mecanismo de compra directa es legal. Existe amparado en el artículo 33, numeral 10 del TOCAF. Y así es como hemos procedido de acuerdo a las circunstancias en determinadas situaciones que teníamos que asumir y que afrontar. Bueno, acá nuevamente, ¿no?, se genera allí un tema interno de la cartera, un problema entre Pérez Banchero y Cardoso, que obviamente sale a la luz y rosa lo ilegal, ¿no?, pero es dentro del Partido Colorado, es entre ellos el tema inicial. Pero como escuchamos allí en la conferencia de prensa, Cardoso es muy crítico en realidad con la oposición, con la postura del Frente Amplio. Cardoso que fue muy respaldado por Sanguinetti en ese momento. En ese momento, sí. Bueno, pero bueno, en esto de ser tan duro con la oposición y centrarse en esto, habló de canallesca la actitud del diputado Frente Amplista Antonini, que bueno, Antonini lo que hizo fue presentar una denuncia y solicitó una investigadora justamente por la gestión de este ministro del Frente de la Cartera de Turismo. Recordemos la compra de publicidad de la empresa Toña Kirma Service. Sí. Bueno, días después de la renuncia de Cardoso fue designado como el nuevo titular de la cartera de turismo, el entonces senador colorado Tabareviera, y Cardoso hoy está en la banca de diputados. En enero de este año cae el cuarto ministro colorado. En tres años de gobierno de coalición, Adrián Peña deja entonces el cargo cuando se le confirmó que no era licenciado en Administración de Empresas, título universitario que se atribuía desde hace años, ¿no? Porque esto es algo que cuando era parlamentario ya él se jactaba de este título para alguna discusión, utilizándolo como una herramienta para alguna discusión, ¿no? Sin embargo, después se comprobó que sí había recibido este título en 2022, pero que, bueno, faltaban allí algunos temas que tenían que ver con papeleo. De todas formas, no era licenciado cuando se presentaba como tal años antes. Escuchemos cómo se despedía Peña. Yo debo ser el ejemplo. Yo debo ser el ejemplo. Esta decisión la tengo tomada hace días, y la he venido charlando con el presidente de la República que no me pidió la renuncia. Pero hace días le dije al presidente, presidente, quiero que prescindas de mí al frente del Ministerio de Ambiente, porque es como me siento cómodo, honrando esos principios y esos valores que siempre defendí. Siempre dije, ¿por qué los políticos no dicen la verdad cuando se equivocan? Bueno, cuando me equivoqué, lo primero que hice fue ir a la torre ejecutiva y decir la verdad. Y hoy voy a ser el primer político del Uruguay que renuncia por un error de este tipo. Porque tenemos que honrar. Tenemos que honrar. Esto lo hablé con el presidente y como no es una decisión de hoy, ya le hemos propuesto un nombre para que ocupe la posición, nombre que ha aceptado y que se conocerá en las próximas horas. Somos personas, un político es uno más, con errores, con aciertos, con defectos, con virtudes. Yo soy uno más. Me equivoqué, asumí el error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar, que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por todas las ganas que tengo de hacer cosas y todo lo que me queda por hacer, pero lo vamos a seguir haciendo. Bueno, en lugar de Peña quedaba Robert Goubiere y Peña pasó a ocupar una banca en el Senado. Claro, y decir que acá como la lista es grande nos estamos limitando en lo posible a los ministros y ministras, pero bueno, tenemos justamente del Partido Colorado la salida de la ex subsecretaria, Carolina H, de Cancillería, y tenemos entonces que los dos subsecretarios colorados que se mantienen son Walter Berry en Industria y Tabaré Hakenbruch en Vivienda. Pasemos a Vivienda justamente, Sofí, porque también hoy por hoy Irene Moreira está en el Senado después de renunciar la cabildante ex ministra de Vivienda. Esto fue el 6 de mayo que anunció que iba a dejar el cargo como ministra después de que el presidente Luis Lacalle le pidiera su renuncia. Esto no fue algo voluntario, sino que fue, recordemos, mediante presiones. Se la pidió y esa se negó al principio. Exacto, y después reiteró su pedido de renuncia y bueno, es allí donde la ministra renuncia, pero lo hace de una manera no convencida, digamos, de dejar su gestión. Ella en todo momento, en ese momento, decía que no había ningún tipo de irregularidad en su gestión. Recordemos que esto surge porque, bueno, 48 horas antes de que se pidiera la renuncia de la ministra, se filtró un correo electrónico en el que desde la Secretaría de la Ministra se pedía la adjudicación directa de una vivienda a una persona que milita dentro de cabildo abierto. Eso fue el momento más tenso, ¿no? Dentro de la coalición estamos de acuerdo porque tuvimos allí una conferencia no solamente de la ex ministra de vivienda, sino también de Guido Manini Ríos, siendo muy duro. Sí, sí, fue una mañana intensa. Fue muy intenso, fue muy intenso. Muchos especialistas decían que era el momento de que justamente la coalición llegara a quebrarse definitivamente, cosa que no sucedió. Pero, a pesar de las críticas contundentes que dijo en ese momento Manini Ríos, no llegó a concretar, no se fue como amenazó de la coalición gobernante. Bueno, y en junio el Frente Amplio afirmaba que Irene Moreira entregó 47 viviendas y no 5, como se manejó en su momento. Y el Ministerio de Vivienda, bueno, llegó adelante ahora una investigación administrativa para conocer si hubo o no responsabilidades y eventuales apartamentos a la norma en la adjudicación de estos apartamentos durante la gestión de Moreira. Pero escuchemos lo que decía Moreira, que en aquel momento se mostraba bastante molesta por tener que renunciar. Volvería a tomar la misma decisión Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Esta jefa de familia madre con una menor a cargo a la fecha que es con a la fecha con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad. Lo haría de nuevo. Para finalizar quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. del sistema público de vivienda por el esfuerzo dedicación que me han demostrado en estos años que me tocó encabezar esta cartera. Bueno, más adelante unos días después en una entrevista de todas maneras Moreira esto fue en Radio Sarandí dice que con el diario del lunes quizás no fue una buena idea entregarle una vivienda a una militante. Es una forma de asumir la responsabilidad livianamente pero lo menciona allí en una entrevista. Raúl Lozano es quien queda al frente de esta cartera y llegamos a los hechos más recientes Raúl Lozano Cavillante también que era senador. Sí, también Cavillante también Cavillante. Bueno, llegamos a los hechos recientes que tienen que ver con la renuncia de Francisco Bustillo que estuvo al frente de Cancillería desde el 6 de julio de 2020 hasta el 1 de noviembre de 2023 al descubrirse que estuvo involucrado allí en un intento de ocultar evidencia dentro del marco del caso Marcet en audios lo que se filtró bueno, fueron audios de una conversación grabada aportados por la ex vicecanciller Carolina H del Partido Colorado donde se señala que Bustillo solicitó eliminar mensajes que se encontraban en el teléfono celular de H Bustillo mantiene su cargo de funcionario diplomático hoy por hoy y bueno por esto percibe un sueldo de 100 mil pesos y le pueden dar un destino local porque si tiene que pedir un destino internacional recordemos que esto tiene que pasar por el Parlamento Sí, claro de ahí parecería no correr con mucha suerte Exactamente Esto es algo que había publicado la diaria También Sí, bueno y Omar Paganini es el que queda allí en el lugar de Bustillo quedó al frente de Cancillería pasa del Ministerio de Industria a Cancillería y el Ministerio de Industria queda a cargo de la que era directora general de Secretaría de esa cartera Elisa Faccio Vamos con el nacionalista Luis Alberto Heber quien estuvo en el Ministerio de Transporte primero recordemos y en mayo de 2021 después que fallece La Rañaga pasa entonces al Ministerio al Ministerio del Interior lo hace renuncia ahora el 4 de noviembre de 2023 justamente también por el caso Marcet por su responsabilidad jerárquica dentro del contexto de este escándalo por la entrega del pasaporte al narco traficante Marcet recordemos recordemos que en el lugar de Heber en el Ministerio queda José Luis Falero también bueno y lo que dice Heber cuando renuncia es no nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho eso fue lo que dijo en conferencia de prensa entre otras cosas Acá está la carta de renuncia que yo le presento primero agradeciéndole la doble confianza que el presidente nos ha depositado en mi persona pero después digo claramente que en función de las circunstancias políticas políticas no de gestión presento la renuncia a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático como el nuestro para diseñar la mejor estrategia continuar con su gestión y cumplir el objetivo del gobierno que es más seguridad más paz y más tranquilidad para su pueblo Bueno Heber pasa al Senado entonces pasa a ocupar el Senado Sí que en realidad esto es algo que pasó también con Adrián Peña que vuelve a su cargo en el Parlamento y con Cardoso así que son de tres personas que salen de sus cargos pero van al Parlamento también Irene Moreira vuelve al Senado y va en lugar de Lozano que asume entonces como decíamos en vivienda Hablabas ahora de Heber y en el Ministerio del Interior es donde siguieron más cambios porque también Luis Calabria renunció el 31 de agosto de 2022 esto en el marco de la polémica por la utilización del hospital policial bueno ahora se fue como asesor en presidencia de la República también estuvo la salida de Santiago González ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana vino después del caso Asteciano entonces dejan el cargo Diego Fernández director de la Policía Nacional Héctor Ferreira subdirector de la Policía Jorge Berriel también subdirector de Policía ahora en los últimos días por el caso Penadez tiene que dejar el cargo Taroco así que es el Ministerio sí y después hubo cambios en algunas jefaturas policiales del interior también muchísimo se registraron varios bueno siete de las modificaciones de los secretarios de Estado se debieron a críticas a su gestión o por obrar bueno al borde de la ilegalidad el mayor cambio por cuestionamientos desde el retorno de la democracia en 1985 y sobre esto saca una nota el observador donde bueno allí muestra este hace una comparación de lo que fueron las otras administraciones y por ejemplo Valle la administración de Valle fue una de las más complicadas donde siete personas este salen justamente de los ministerios por ruptura de la coalición o por cuestionamientos momento de crisis momento de crisis la crisis del 2002 exacto tres personas únicamente que comenzaron en el gobierno terminaron acompañando la administración de Valle pero bueno son siete las personas que se van en aquel momento contra cinco que tenemos ahora y todavía queda un año un año y pico de gestión o sea que esto puede tener algún movimiento más está muy parecida en este sentido a la gestión de Valle donde bueno los ministros no acompañaron durante toda la administración muchas gracias Ale a ustedes